Ay, vete, perro Lick Traigo 250 menas de metal Uy, uy Vifus Ven para acá, ven para acá Ven, ven, ven Un raptor shiny Man, ¿qué es? Sí ¿Seguro o es alfa? Ven, ven, ven Ay, güey Ya lo dormí, lo dormí, lo dormí Sí, 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 sí ¿Tienes carne? ¿Tienes carne? Sí Pone, pone, pone Ah Lo encontré porque el perro de allá no se mueve ¿Qué hacen aquí estos güeyes? No sé Débatelos a Yoka Ustedes Síganme Y a la mitad Y te dejo esto No se mueve, el flora Los dilos ahí Los díos ahí Los domingos Jeje Jeje Ey, mira ha hecho raptor táctico 500 de pierre está muy chido no me creíste si te creí porque si pasa pero también dije puede ser que sea alfa y si esta alfa ya nos va a ir a todos bueno hablando de los animales nos mata a todos él y básicamente tendríamos que ahuyentarlo porque no lo íbamos a poder matar fácilmente terrible te tardan en moverse estos pasos me alic el papu de papus el mero merengue el número si se ha decidido eh si epi q xq 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 te he morido chavos no te muer xq 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 xj xq xx xx xq x6 xx xx Bien, bien, terminamos todo esto, aparte de las cosas, ahora viene la mudanza, ¿no? Aunque yo creo que en el próximo capítulo va a que me estén muriendo Sí, no te preocupes, sí, allá ya son las, ya son las 4, pero Sí Va, va, entonces Desconsiderado No, yo le dije desde hace rato Está bien, está bien, está bien Entonces vamos a despedir el episodio Sí Y de seguro con tu Raptop Tech Sí Es como más, como más, como más bifús Sí, me lo imagino Ah, neto, agua Entonces, antes de despedirlo, voy por agua Yo no sé siquiera con mi armadura completa que activiste ¿Armadura completa? Sí, porque es de quitina Ah, la otra No sé si me gusta mucho la armadura esta porque no dura nada O sea, sí protege más, pero no dura nada ¿Cuántos golpes puede estar? Se supone que te da un golpe a algunos No le daño, pues ¿No le hemos despedido el capítulo? Sí, sí Ah, ¿a dónde? Ahorita, ahorita sí Porque me estoy Ah, quiero ir muriéndome ¿A dónde vas aquí? Aquí, aquí estoy ¿Dónde están? Eh, Pepe, ahí está Vete tú, pifús Vete a tu dino más bonito Al Pepe Yo lo que tengo es acá Es este Todos los míos están al otro lado Vamos Y Vamos Acerca Abajo hay un Creo que hay un Un pez Porque veo como puntos rojos Sí, sí Es que está ubicado Este Este El este parasauro los ubicó ¿Ven? Ah, sí Es algo así O ubicó a los enemigos Ah, ya Cierto Pues bueno, amigos A ver Es que No se ponen acá Es acá donde estoy yo Ahí está Ahí ya se ve el link Bueno, ya no Justamente estoy mirando Hacia adelante No te caigas tampoco No puedo No doblaba mucho Te voy Ahí está Esto es chavo Es importante Es que te aburrido Sí, está Qué genial Esto es todo morboso Mi vino A ver Pues bueno, amigos Espero que os haya gustado El capítulo del día de hoy ¿Y pifos? Ah, ya Ya apareció Yo soy Jake Recuerden dar like Compartir Suscribirse Es posible Si es muy gusto Comentar amigos Que les lo acabo de gustar Muchas gracias a Link Y a los pibos Que estuvieron aquí Sus seis horitas Y es Es una maravilla Adiós Nos vemos No te barber No te circumstances Sal hecho No teượng All right Salen 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 Gracias por ver el video.